Este muchacho estaba interesado en masajes Tengo precios especial, paquetes, dos personas Uso, uso papá Masajes pues hijo No, lo que pasa es que si quiero un masaje Pero ahorita tengo que bañarme Mira, me están esperando las niñas Hay cosas, después de bañarse Estamos en mi edad allá Por allá, ¿y qué va a hacer? ¿Usted es una mujer? Yo y mi compañera, si le toman dos personas Le pago un descuelo ¿Y cuánto cuesta el masajito? En el 20 minutos le cuesta 30 dólares o 300 pesos Uy, está bueno Si lo toman dos personas Por media hora Ah, 20 minutos Vaya nana Vamos a pagar un bañadita con mis chicos Perfecto Ah, mis chicas Hay que dar paja Si, si, si Ah, no, no No, 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 no Lo que quería era que era mis chicas Claro Y a mi donde me lo haces Porque ahorita me siento como Como así como Y garantizado el estrés se va Si, porque nosotros estamos Si, porque nosotros estamos Mire, yo por aquí ando con gran dolor Me dan ganas solo por ese dolor Si, acércalo Con bitcoin no se puede pagar Jajajaja Bueno, cualquier cosa Si la muchacha Ahora lo quiere hacer Estoy lista Vaya nana Lo que hicieron Y, 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 y Y todo eso se pidió Amanda Si, mira pues no está Pero yo me pregunto ¿Por qué amamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la huevada, es bonita y todo Y no la valor Ajá, y el modo de ella no es malo No es malo No, pero... Todos somos diferentes Porque, por ejemplo, si usted tiene su relación No sabe nadie lo que pasa No, pero, pero también uno conoce también como se mira a la gente conociéndole Y obviamente sabemos quién es Armando Obviamente, sabemos quién es Armando y cómo es Armando Bañámonos pues Y en bitcoin Pues sí, pero hay que ir a preguntar primero No íbamos a ir a la piscina pues No, ahorita no está A la piscina vamos primero Nunca han tomado fotos Yo miro bonita la hueva, no la miro para todos Estoy a lo mismo ahí Si está, porque si está ¿Por qué nos grabó con el teléfono? ¿Por qué nos vamos a ir a meter al acuario, hija? Pero si en la piscina digo yo Hija, pero ahorita vamos a... Por eso, pero primero me quiero preguntar Hacer primero es esta cosa El snorkeling hay que hacer hija Oye, y allí que hay que salir A salir en qué? A salir en la tele No hombre, es que dijeron de que salir a donde iba Es que dijeron que después se iban a reunir Le dijo a un grupo Andaba un pedo cruzado a camaradas Y al baño fue de esa cosa Al baño fui Y lo bueno es que estaba un camarada Es que también estaba la farmilla Pero tenía un... ¿Compartían los pedos? No, tenía una música al tope Ajá, no le escuchaba Y yo le dije yo hasta... Porque es original Ella le andaba la música para eso mismo quizás Ajá, para eso Ese sería buena idea Para que nos escuche Una bocina de las poderosas Yo sí, yo le andaba una de esas O fue? Ajá, una de esas Cuando estoy allí en el baño A mí no me gusta ver mucho Y creo que eso hace usted Fíjese No es por eso Pero si veo videos ahí Pero no es por eso Y las bichas no le pusieron Los zapatos se van a herir Porque ahí hay boladas Ahí hay boladas No, no pasa nada Ay, él le ha tomado una foto con las bichas Es que vos sos bien alejadas Todas las bichas Alejadas no No me gusta Alejadas de las comunidades Es que es bien bayuncas Sí, es jamás Y yo nunca he sido así unidas Así como que... Hija, pero en estos momentos O sea... Naste vos solo aquí ¿Qué estás haciendo? Nada Y en cambio ya por lo menos Una foto de recuerdo ahí está Estás grabando aquí Estás grabando aquí ¿Es por estar grabando aquí en realidad? Sí Seguramente Seguramente Las bichas están disfrutando Pues sí, vas a creer Vamos ahora aquí Pues venite, vaya Es que es ridícula Ya tenemos que ir Gracias, gracias, compañero Gracias Gracias Vaya bichas Ahí quiere preguntar Cómo están los snorkeling Para empezar eso Vamos ¿Quién? Un señor Ah Alguien Ah Alguien Ah Vaya Consigan también un sugar daddy Son en las filas Son en las filas Mira ese ahí Como que ese es una de esas Que le dije incrusta Además, mire Ajá, incrustado ahí va Vamos a preguntar o qué Vamos a ir a preguntar por Roberto Para... Para ir a... ¿Cómo se llama? A ver lo del snorkeling Creo que aquí nomás es eso, eh Ese pedacito No, pues Que vamos así nomás Vamos a meterlo No, pero que nos van a dar el equipo hijo Vamos a ver Y el chaleco salvavidas creo yo Para no andar ahogándonos ¿Y quién es este otro? Sí, yo también De la hueva ¿Entonces? ¿Están listos allá? Sí ¿Ya le tomaron fotos? Ahhhh Uh, mire Ah, Armando ¿De quién es? De la hueva Armando mi amor Y con corazoncito ¿Cómo? ¡Como a combiado! Chaparrito, cari, rata Le apuesto con corazoncito Dice que no ¡Eso es que no! ¡Eso es para! 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 Todo el mundo lo a las dos Todo mañana va a andar como zombie ya ¿Y qué estuviste haciendo a noche? Viene una foto de la hueva Jajaja Vá pues ¿Cómo a dos? Vémosle pues Sirena Ya nos vamos Para donde? Para allá, ahí quedaste Hola Te usabas? Ah es, estaba chido Ah pero Es que la mona es la que peló con eso Y la mañana Que es un bikini Ah eso no Trae baño normal, no es bikini ¿Quién vos besi? ¿Quién? Así andan descalzos hija ¿Dónde no? Ahorita todavía no Y chiquita sombra la sombrilla vos ¿Quieres más? Esta gladi baja La gladi, la gladi come mira Bolulita mira Púrense pues, ya no hay tiempo Coma dos Coma dos Vaya a ver si vos la principal Aquí para preguntar Es que ahí estamos dos muchachos Pues sí, pero ya no están Pero es que quizás Quizás me metieron con ellos Cuando como aquí se me hacen Ahorita van con la pelotita pero... Vaya pregunte por Roberto ¿Por qué? Roberto Ah, ya dice Aquí creo que dan el equipo y todo No, podemos preguntar Pero aquí creo que es Pero podemos preguntar aquí mismo Aquí es Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Dime que quiero ir a ver... La bésil, la bésil, la bésil Ah, ella, ella se nos acercó Acá la sufre y ahí la brecha además La sirena, si quería vernos Ah, sí, ya andamos una, nosotros No, solo veníamos a que... Nosotros queríamos hacer... Que quería cafecito con pan, dijo ella primero Sí, le pedí cafecito con pan No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, no, no Corra, corra papá Una identificación Pasaporte, lo que quiera Ah, si hay piscina No, 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 no ¿Qué hay de opciones? Hay dos opciones No, no, pero creo que No, no, no Ah, sí, la gente No, no, no La gente hace mayormente Porque cuando vamos nosotros la gente da la gratificacion a los chicos un gran propiedad Si te lo digo así Pero eso es cuando la gente deslace Es el conocimiento de que coincide No se pide El Salvador, aquí cerca ¿No tienen tarjetas? Duy, Julio, tú Duy Sí, Duy Sí, Duy ¿Esto no? Un Duy, Julio Sí, pero no es el que se lo pierden o se lo rinden Entonces mejor Claro Lo que pasa es que ellos agarran el Duy Ellos no tienen Es que tiene una casilla donde lo ponen En lugar de la Cuando se termine nosotros se lo proveemos Es como una garantía Un depósito Eso lo hace que ustedes también se reforzan Lo que hay de equipo Porque mucha gente hace lo que hace, agarra los desfaturados No se nos llega roto Y nosotros no estamos para eso también Y esto se lo damos, tratamos de consentir Y que la gente esté segura Ah Y entonces Entonces la opción lejos Digo, fuera donde sería Primero, se viene un formato aquí Se sobre todo lo que es el equipo Se le da una previsificación Se practican el agua, se checa para donde van las corrientes Y se van paseando Pero nadando todo? Está bien Está bonito Bueno, ahorita decimos que está bonito Y si alguien no sabe nadar ¿Qué pasa? Se rescata Te van a dar un chaleco Te van a dar un chaleco Y si ella se está ahogando También ustedes pueden dar la respiración Boca a boca a ella también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagina camarón Si a mí me tocara que el día que me estaba hablando Ah, también No se ve que en la regadera estábamos No, me estaba hablando y no había nadie que me diera Bueno, esto Andale Con la gente solamente con uno Ok Bueno, ahora van a ir con el guía Quieren ir para que sea mejor, sea más seguro Para que puedan conocer Ya es más dinámico Es lo mismo Es lo mismo No más que vamos a ir más lejos Si, van a ir a ver donde están los pasos de resistencia ¿Qué tanto allá prendiendo la leche se llega? Digo, la lancha se llega hasta por allá? Antes Antes Y con la gente sería ahí nomás? Sí Ya jugando, asplacando O sea que desde esos huellos que están en el agua para allá no se puede pasar Sí se puede Pero si saben la verdad Hoy la corriente está muy fuerte Ah, son profesionales nomás No pasa nada la hueva No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, se le da todo lo que es el equipo No, no te dan Sí, porque Sí, porque ¿Y clases de natación no dan ustedes? No No dan Exacto Vamos a enseñarles cómo 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 moverse en el agua Ah, cierto hueva Clases de natación para la hueva Sí va No, que después de ahí podemos regresar a la piscina a enseñarles Cómo le dio clases de eso Sí, y medio aprendió la hueva Sí Y medio aprendió la hueva Sí Se echó una carrerita allá Ajá, una carrerita de drogas ¿Tienen otra alberca o más esta? Eh, tenemos otra ya ¿Más grande o más chica? Más pequeña Ah, ok Más pequeña Más pequeña